Hola, yo soy Marco de marcoayuso.com y hoy quiero hablar de tu energía y el impacto que ésta tiene en tus resultados. En este mundo, en este universo, la mayor energía siempre gana. La energía más positiva siempre va a ganar. No que sea una competencia, no en ese sentido, sino en el que la gente, los proyectos, las ideas, con una energía más alta, con una energía positiva, siempre van a tener mejores resultados y les va a ir mejor. Piénsalo, las personas exitosas, los grandes empresarios, las personas a las que les va bien, a muy grandes rasgos, lo que tienen es una energía muy alta en todos los sentidos. No me refiero a que vayas por la vida gritando y cantando y brincando y que eso significa que tengas una energía muy alta, sino al hecho de cómo enfrentas la vida, cuál es tu energía ante las situaciones y ante lo que estás viviendo. Sí, es cierto, es probable que tengas muchos motivos para no tener una energía alta, pero aquí las cosas funcionan al revés. Tú tienes que cambiar conscientemente tu energía, hacer un esfuerzo consciente por levantar tu energía, por cambiar tu energía de una energía negativa a una energía positiva, de manera que empiezas a cambiar tus resultados y empiezas a ver cosas diferentes en tu vida. Si quieres que la vida te sonría, tú le tienes que sonreír primero, no es al revés. Quieres cambiar tus resultados, quieres cambiar tu vida, quieres emprender, quieres hacer lo que te apasiona. Empieza por aumentar tu energía, si eres de los que va por la vida con la espalda doblada y con la cabeza agachada y que cuando alguien te pregunta cómo estás, contestas, pues ay, pasándola. Imagínate qué es lo que estás pidiéndole a la vida, quieres más situaciones que te mantengan de esa forma, incluso físicamente tu cuerpo está diciendo no quiero nada, no tengo energía, no necesito, no merezco nada. Cambia tu forma de vivir, cambia la energía con la que afrontas el día a día, levántate, tu espalda recta, tu voz más firme, tu energía positiva y más alta y date cuenta cómo van a empezar de inmediato a cambiar los resultados en tu vida. Yo soy Marco de marcoayuso.com, dale like, comparte, comenta y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!